Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Tenemos una oficina que trabaja netamente en fiscalización, pero si bien a lo mejor no es la cantidad necesaria de recursos humanos, pero sí, ante cualquier llamado, nosotros nos estamos constituyendo y hacemos también las visitas aleatorias. Una atención para los docentes, que aparentemente no entregaron a todos. Bueno, hemos tenido situaciones como esa, por eso es que apelamos a la responsabilidad de los docentes en el momento de recibir los productos de chequear, de la fecha de vencimiento, la calidad en la que está, la cantidad. Porque al firmar una nota de remisión, dice qué tipo de producto, qué cantidad recibe y la fecha de vencimiento. Entonces es bueno que el director o el docente verifique y controle y que haga la entrega diaria. Está presupuestado para que cada niño reciba todos los días 200 milímetros de leche y una galletita, sea dulce o salada. Es decir, no les va a faltar en el año, tiene que darse todos los días. No guardar, porque puede ser también que hayan ellos guardado, guardado, guardado y no... Y muchas veces en el guardar se puede mezclarlo de una temporada con otra temporada. Ahora se hace una segunda entrega. Entonces ya no debería haber mucha existencia dentro de las instituciones educativas. Porque esta semana y la siguiente estarían recibiendo la segunda partida ya para poder hacerlo también durante el mes de abril, mayo y junio. Entonces lo que nosotros apelamos es a que el niño solicite su merienda escolar y a que el docente dé la merienda escolar. Que no mezquine, que no mezquine, está presupuestado para todo el año. Ahora estamos verificando el número de alumnos porque gracias a todo también tenemos aumento en la cantidad, entonces nosotros tenemos que buscar más lloración para enviar a las instituciones educativas. Entonces con el informe del director que tiene más 20 alumnos, se le está dando esos 20 que faltan. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.